Shalom Jaberim, Shalom Templo de Pasos, Shalom amigos, que gusto estar por aquí con ustedes de vuelta. Acá a mis espaldas, un día hermoso, un día otoñal en el que se empiezan a avivar los vientos que estamos esperando que lleguen a por acá con el invierno. Y la casa está medio en obras, acá tenemos un techo nuevo en la terraza capaz de resistir, esperamos, los embates de la lluvia y el viento y despacito vamos volviendo a alguna forma de normalidad. Y entretanto, entretanto, algunas impresiones y un tanto de toraque quiero compartir con ustedes. Impresiones. Yo me acuerdo cuando recién nació Google Video primero y otra cantidad de empresas chiquitas que hacían lo mismo y después YouTube. Y cuando nacieron las redes sociales, Facebook y empezaron a venir otras atrás. Y hasta el día de hoy, cada vez que surge algo nuevo, entonces aparecen los conservadores sin imaginación. Y dicen, ay, 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 esto es el apocalipsis, esto se terminó, es imposible que esto traiga nada bueno. Y entonces vamos, vamos quienes ponemos Torah en YouTube, quienes ponemos Kabbalah en YouTube, vamos quienes hacemos eso en cada lugar que podemos y se demuestra que no, que es otro soporte de expresión más. Cada nueva instancia, es otra metáfora nueva, es otro canal, es otro conducto nuevo. De ese mismo modo, a veces la verdad me da una felicidad enorme descubrir cómo otros aprovechan las oportunidades para crear cosas nuevas. Y entonces me he topado últimamente, por ejemplo, con tres ejemplos, tres ejemplos que les quiero dar. Los tres ocurren, no, dos ocurren en inglés, otro ocurre en hebreo. Pero todo eso puede ocurrir en cualquier idioma, es solo cuestión de que lleguemos a la soltura necesaria y a las ganas. En TikTok hay dos señoras a quienes yo sigo, dos señoras jóvenes del orden de los treinta y pico de años, judías ortodoxas de Estados Unidos. Una de ellas hace, todos los días, todos los días, en TikTok, un resumen de unos pocos minutos de la hoja de Gemara, del Talmud, que se estudia ese día en el sistema del Dafiumi, de una hoja por día. Y lo hace de modo bellísimo, que cualquiera que anda buceando por TikTok, en realidad puede comprender lo que ella está hablando. Y otra, por el estilo, que hace un resumen en dos, tres minutos de puntos fundamentales de la para allá, una vez por semana. Y cuando yo veo esas cosas me llenan de satisfacción, porque quiere decir que la Torah se sigue retraduciendo a los lenguajes de cada momento y de cada generación. Ahora, si nos fijamos, no, no si nos fijamos, hay un tercer invento, este mucho más fácil de hacer, pero que a mí me da una satisfacción enorme. Alguien hizo en Twitter un bot, un robot, que empieza desde el principio del libro de Tehillim, y así va avanzando hasta el final. Todo el día, cada media hora, cada media hora, un verso de Tehillim, termina y empieza de nuevo. Y eso es completamente fascinante, porque uno está navegando, trabajando, leyendo, discutiendo, opinando, agregando en Twitter, y cada media hora te aparece un verso de Tehillim, un verso de los Salmos, ahí frente a tus ojos. Y tienes otro candidato a atrepar tu atención en el momento mismo. Y te encuentras citando, estudiando, musitando Torah, a cada paso, cada media hora máximo. Ese bot de Tehillim me inspiró mucho, tengo muchas ideas buenas al respecto, con ayuda de Hashem, vamos a producir novedades nosotros también, como vivimos haciendo. Pero entre tanto, este bot de Tehillim me agarró hace unos días, cuando él estaba en el Tehillim 119. Y yo meramente entré a algo a Twitter, y me encontré con que me citó el Tehillim 119, verso 95. Lo voy a leer en hebreo, luego le voy a dar una traducción conceptual, y vamos a ver hacia dónde seguimos desde ahí. Tehillim Kufiutet 119, verso Pazuk Tzadik Hei 95. Likiburre sha'im le abdaini, le doteja et bonan. Tiene dos partes. La primera, Likiburre sha'im le abdaini, podríamos traducirla conceptualmente como los malos, los malvados, tuvieron la esperanza de que yo me pierda, de que yo muera, de que yo me pierda del mundo, etc. Esa es la esperanza de los malvados, que yo me pierda. Y yo que hago a cambio, aedoteja et bonan. Et bonan es fácil. Voy a meditar, voy a reflexionar. ¿En qué? Y acá está la clave. En tus aedot. Y estas aedot, que dice aquí el salmista, son la clave de todo. La palabra aedot sale de la raíz aindalet, que es la raíz del testigo, del testimonio. Uno tendería a traducir rápidamente aedoteja, por tus testimonios. Pero también sale de aedah. Aedah lo hemos traducido más de una vez por comunidad testimonial. El pueblo de Israel se vuelve una edad después de que todo junto, él, es testigo de tales y cuales y cuantos milagros. De modo que fácilmente podríamos traducirlo por testimonio, pero claro, por testimonio es aedut. Y en plural es eduyot. Podríamos aceptar un giro, pero me incomoda. Entonces salgo a buscar qué dicen todos los exégetas acerca de aedot, aedoteja. Y me encuentro con que la mayoría de los exégetas no se refieren a eso. Pero el Malvim, nuestro querido Malvim, dice que aedoteja, ¿qué son? Son las historias, las narraciones que nos trae la Torá. Los relatos paradigmáticos de la Torá, que son todos los relatos de la Torá. Y es interesante porque en esta zona de Tehilim, en esta zona específicamente de Tehilim 119, se traen varias expresiones que tienen que ver con lo que Hashem pone en su Torá. Por ejemplo, está escrito Pikudeja, tus órdenes. Imroteja, tus dichos. Dvarja, lo que hablaste. Mitzvoteja, tus mitzvot, tus preceptos. Y acá, y en otros varios lugares, edoteja. Entonces, cuando los malvados quieren que yo me pierda, lo que yo puedo hacer en reacción a ellos es reflexionar y meditar en los relatos de la Torá. No en las mitzvot, no en la mitzvah del Etrog, o en la prohibición de comer carne con leche. Porque todo eso no arregla mi mente. Todo eso me hace cumplir con el mandato divino. Pero aparte de eso, yo tengo que arreglar mi mente. Y lo que va a arreglar mi mente son los relatos. Claro, de modo genérico acerca de esto hemos hablado muchísimas veces. Lo hablamos en cuanto a Asia Rabinahman, y lo hablamos en cuanto al rol que le damos en la comunidad de Torá y ahora en el Templo de Pasos, a los cuentos. Por eso nuestro canal de cuentos en Telegram se llama La Botica del Templo de Pasos. Porque allí están los remedios para el alma. Y el Malvín nos dice muy claro, bueno, si en el mapa mental de los malvados tú te pierdes, en el mapa mental que tú vas a aprender de los relatos de la Torá, tú no te pierdes. Todo lo contrario, tú eres redimido y te salvas. Si tú eres meramente Daniel, que estás confundido y vives en el siglo XXI y está todo mal alrededor tuyo y los otros imaginan acerca de ti cosas buenísimas o horribles y esas cosas que los otros imaginan te bandean, estás perdido. Pero si tú eres experto y entonces tú te vuelves, tú te puedes ubicar en la figura de Adán, te puedes ubicar en la figura de Noaj, te puedes ubicar en la figura de Abraham, te puedes ubicar en la figura de Moshe, que es lo que estamos tratando de hacer y por eso va llevando tanto, tanto tiempo en nuestro próximo libro, Vedrata Shem, Sanar el alma. Esas son las figuras que nos acompañan. Porque entonces, cuando llevas tu realidad a la metáfora de esas figuras, de las Aedot, resulta que el relato, la peripecia, adopta una forma distinta, adopta un camino distinto, adopta una conducta distinta. Tú vas a salir de esto como Moshe, no vas a salir en una miseria y una humillación. Tú vas a salir de esto como Abraham, con la gracia y con la piedad y con la bondad de Hashem sobre ti. Si los malos, y los malos no es solo, no es solo los malos con nombre y apellido, no es solo tu ex que te desea el mal, o esa señora de enfrente que te mira de reojo y no le gustas. No, no, los malos. Los malos, los autores, los partícipes, los protagonistas de esta narrativa tan triste y malvada que tenemos por doquier alrededor y que se nos pega a veces y que no parece que tengamos nada que hacer a su respecto. Bueno, sí. Lo que tenemos que hacer a su respecto es ponernos dentro de los relatos de la Torah. Cada relato de la Torah viene a representar, en términos de arquetipo, en términos de metáfora, una infinidad de relatos posibles en nuestras propias vidas. Y la Torah nos trae del modo en que sanan a los relatos posibles en nuestras propias vidas. Y por eso es que estudiamos y atendemos tanto a los relatos de la Torah. Ahora, mirad qué notable, porque los textos sagrados no dejan de sorprendernos todo el tiempo. Y la belleza matemática del lenguaje sagrado y de los textos sagrados todos es abrumadora, hasta el punto que uno a veces solo puede estallar en una carcajada y decir «Ayem, yo sé que no entiendo nada, esto me encanta, pero no entiendo nada». Porque al cabo de un rato volví a Twitter después de que Twitter me dio este verso que acabamos de compartir. Y claro, yo volví a Twitter y había pasado se ve un par de horas. Entonces el Tehilimbot acababa de publicar el verso que viene cuatro versos después, el verso 99 del capítulo 119. Y caramba, en el verso 99, cuatro versos después, vuelve a aparecer la palabra Aedoteja. Y entonces, vamos a tratar de entender su contexto ahora. Dice el verso 99 del capítulo 119 de Tehilim. «Mikol melambdai hiscalti ki Aedoteja zihali». Ah, y ahora nos estamos acercando. Dice así, de todos los que me vienen a enseñar, de todos los que me enseñan, o sea, de toda la realidad, de todo lo que me sucede, de todo lo que alguien me dice o me hace o me muestra o lo que sea, yo aumento en inteligencia. ¿Por qué? Porque Aedoteja zihali, de vuelta a Aedoteja, de vuelta a los relatos paradigmáticos de la Torá, zihali, son son mi conversación, son mi habla, son esos relatos son el lenguaje que habla mi corazón. Entonces, todo lo que yo veo en mi mundo, todo lo que yo oigo o atiendo de quienes vienen a enseñarme algo sabiéndolo o no, yo lo paso a través del lenguaje que hablo. El lenguaje que hablo, el lenguaje que vivo es ese lenguaje de los relatos de la Torá. Y entonces, como los relatos de la Torá me enseñan a pensar de lo que vivimos hablando también, yo no me pierdo nada porque todo viene a enseñarme algo. Micol Melamdai discalti de todo lo que viene a enseñarme, yo sumo sabiduría porque primero que nada tengo las narraciones ejemplares, paradigmáticas de la Torá que me sirven de esquema, de sistema de referentes, de sistema de metáforas sobre los cuales, sobre las cuales posicionar todo lo que veo y todo lo que entiendo. Pueden aparecer millones de metáforas nuevas de lo mismo. Si yo lo mismo lo tengo claro, no me voy a confundir con las metáforas nuevas, voy a entender inmediatamente a qué remitan. Y por eso nosotros ponemos tanta atención y tanto empeño en los relatos específicamente de la Torá y también en los distintos sistemas de metáforas que nos ayudan a comprenderlos, como el Tarot Hasidí o como lo que hacemos en varios de los libros que hemos publicado que tomamos personajes que los une un hilo conductor determinado como por ejemplo ocurrió en el arte de soñar el mundo que lo que tomamos son los siete sueños que hay en la Torá y sus protagonistas o en siete mujeres profetas lógicamente tomamos a las mujeres profetas ahora en Sanar el alma en cada libro lo que hacemos es tratar de escarbar hasta que se ve tallada de modo claro ante nuestros ojos la relación entre todas las metáforas del mundo y el relato que estamos siguiendo ahora ustedes saben algo que compartimos a nosotros nos gustan los números los números sagrados nos fascinan de modo que claro calculé el primer verso que que les que les mencioné hace unos minutos el verso 95 de Tejlim 119 me fijé y su valor numérico es 1882 y me dije claro este verso vino a enseñarme que aunque todo alrededor cuando todo alrededor todos los malvados vienen con la esperanza de que yo me pierda meditar reflexionar en tus agdot en la forma sagrada de los relatos de la Torah y eso es lo que me va a salvar y y eso vale 1882 y entonces fui al segundo el segundo verso el 99 es el que me dice que por ser esas oedot esas narraciones paradigmáticas de la Torah mi sijá mi conversación la conversación íntima de mi espíritu pasa por ahí Abraham Noach Mojé están todos están todos presentes y a eso se refiere que la Torah esté grabada en mi corazón de lo que hablamos tantas veces en nivel de Jerut de Zabiel el hecho de que los relatos de la Torah sean la sustancia de mi conversación sean mi lenguaje va a hacer que de todo lo que viene a enseñarme yo sumo sabiduría no importa si el que viene a enseñarme es analfabeto o es alguien que habla solo chino mandarín lenguaje del que yo no tengo idea o es un ave que pasa por aquí o es una circunstancia como un pinchazo de rueda como ha pasado y hemos hecho videos basados en pinchazos de rueda porque aprendemos Torah del pinchazo de mi rueda este segundo verso que me dice que lo más importante es que mi Torah esté grabada en mi corazón que los relatos de la Torah sean la conversación interna de mi alma este verso 99 es superfluo no hacía falta a Shem a Shem ni siquiera era necesario y nos lo diste igual también vale 1882 en valor numérico también tienen una conexión además de que ambos versos hablan de Edot específicamente de estos relatos paradigmáticos tienen una conexión por debajo de la tierra una conexión analógica numérica que dice si estudiaste el primero ven estudia el segundo porque están conectados eso es lo que hay que hacer con las Edot primero reflexionar meditar en ellas como nos enseñó el primer verso pero el objetivo es Gerut que los relatos sagrados de la Torah estén grabados en mi corazón tal que son mi conversación mi alma piensa en términos de ¿cómo pensaría de esto Abraham Yitzchak Yacob Noah Adam Abel Caín Bil'am Moshe ¿Quién? De todos los relatos de la Torah tengo que encontrar en cada ocasión cuál es el que me traduce para mí correctamente lo que estoy viendo lo que estoy aprendiendo lo que estoy entendiendo y les dije hace unos minutos que tanto da si de quien quieres aprender es un gran sabio o es alguien en alfabeto en próximos días con la ayuda de Hashem les voy a hablar de un maestro nuevo que tengo hombre y que es completamente analfabeto y que por estar aprendiendo mucho de él es que estoy decidido a ayudarle a aprender a leer y escribir pero eso no es para ahora Edoteja Sejali eso es lo más importante de todo lo que estamos estudiando y si se fijan Edoteja las narraciones tus testimonios las narraciones de la Torah son mi conversación son el lenguaje de mi alma tomé esa expresión Edoteja Sejali y me fijé ya era irresistible una vez que tú entras ahí el tren se pone en marcha y tienes que seguir adelante y me encontré que Edoteja Sejali tiene valor numérico 873 igual que un verso entero del que estuvimos hablando hace unos muy muy pocos días el verso que está en Bereshit Génesis capítulo 32 verso 2 que dice Yaacob se fue a su camino y se encontraron con él se toparon con él ángeles de Eloquín y estudiamos hace unos días que aquí hay una clave porque Yaacob sale a su camino y Yaacob sabe que tiene un nivel espiritual que le acredita revelación de ángeles pero Yaacob es un hombre y tiene que actuar como hombre y lo sabe y no sale a buscar ángeles sale a buscar su camino y entonces los ángeles vienen a él eso de que los ángeles vienen a él es Edoteja Sejali la llave El modo en que todo esto ocurre es porque yo adopto la Torah adopto la narración de la Torah como de vuelta set básico de metáforas para entender toda la realidad y entonces ocurre que todo es mágico que yo estoy atrayendo lo divino sobre la tierra sobre lo profano sobre mi vida y cuando yo hago eso cuando yo hago eso Edoteja Sejali las narraciones de la Torah acuden a mí y los ángeles vienen y se topan con Yaacob y cambian cambian la historia en el sentido en que sea necesario bases de la magia habrá cada habrá de eso se trata todo lo que estamos viendo la magia empieza en la Torah en las formas de las letras en los valores de las letras en las raíces de los verbos en sus conexiones pero sobre todo en la narrativa por eso por eso seguimos trabajando cada día más metáforas metáforas sábiles metáforas sólidas que nos ayuden a resignificar todo lo que en el modo en que nos enseñaron y aprendimos a entender el mundo hay tanto que parece malo y sin embargo cuando lo pasamos a través del filtro de edoteja de las narraciones sagradas paradigmáticas de la Torah resulta no haber nada malo y solo era que teníamos que cambiarnos de lentes amigos templo de pasos querido se está acercando Rosh Hashanah el próximo domingo con ayuda de Hashem está el anuncio por todos lados vamos a realizar la anulación de votos y juramentos te dejo el link de vuelta aquí abajo porque es muy importante inscribirse en el link correcto y recibir previamente el material la inscripción es gratuita una eventual donación es voluntaria pero la inscripción es gratuita y te estoy esperando en el link correcto de Gambro y junto con ello tengo que hacer una una aclaración o pedir una disculpa diciendo algo que es de perogrullo como vosotros intuís yo también soy humano y por consiguiente a veces yo también tengo altibajos de todo tipo altibajos físicos altibajos espirituales altibajos emocionales Hashem me regala muchas pero muchas experiencias muy intensas y desafíos muy intensos para que yo los pase a través de Aedoteja y logre logre endulzarlos bueno a veces no doy abasto a veces algo en mí también se rompe a veces yo también me caigo y caramba pretender disimularlo pretender que uno es mucho más grande de lo que es es esencialmente estúpido así que como ustedes saben que yo en realidad comparto mi propio camino con ustedes cuando yo hablo del templo que se constituye de los pasos de todos estoy yo a la cabeza caminando con ustedes mano con mano y comparto con ustedes mi propia experiencia eso es lo que está pasando con sanar el alma también mientras yo trabajo en sanar mi propia alma que es lo único que uno puede hacer de de sus muchísimas heridas entonces escribo como lo hago y lo hago con las redoto y y lo escribo para poder compartirlo con ustedes de todos modos entre tanto a veces es cierto a veces no puedo estar a la altura de las circunstancias a veces demoro muchos días en poder ver correspondencia personal a veces paso unos días en los que no estoy en condiciones espirituales de hablar en público bueno como todos nada de que angustiarse estoy con vosotros todo el tiempo y estamos construyendo esto juntos quien todavía no tenga una membresía en el templo de pasos le le aconsejo que se la regale en honor de Rosh Hashanah en el templo de pasos van a van a seguir pasando cosas que no pasan afuera y que pasan en vivo solamente ahí pero no es por eso que tienes que ser miembro del templo de pasos tienes que ser miembro del templo de pasos porque hacer esta cosa maravillosa que tenemos cuesta mucho dinero y tenemos que hacerlo juntos es tan sencillo como eso lo que damos gratis lo que brindamos gratis este video en youtube en telegram en facebook en todas partes todo el contenido que compartimos gratis preciso que tu seas mi socio en hacerlo y en difundirlo y así es como hacemos el templo de verdad así que empezamos a despedirnos haciendo balances de todo tipo de este 5.782 con ayuda de Hashem los días que nos quedan de este año aún van a ser intensos y vamos a trabajar en volcarlos hacia el bien uno tras otro cosa tras cosa dato tras dato en lo personal tengo tengo unas cuantas luchas conmigo mismo pruebas de Teyubá en este mes de Elul pruebas de resistencia pruebas de atribuir a todo significado positivo tengo la casa dada vuelta la terraza dada vuelta a punto de que empieza a llover se cumplieron dos años y medio que no veo que no me ven a mi mis hijas menores que viven como si no tuvieran padre y rezo por ellas todos los días y algunos de ustedes me acompañan en esas plegarias y todos saben todo eso y al mismo tiempo tengo en muchos círculos concéntricos padres hijos nietos tengo tengo tantas satisfacciones y tantas razones de gratitud y sobre todo ustedes estos círculos concéntricos en que estamos creciendo juntos en que hacemos tefilá juntos en que conectamos juntos lo divino que hay en mi con lo divino en que soy esto esto es tan maravilloso y tan objeto de gratitud cada día ojalá esté pudiendo transmitiroslo de modo que también vosotros saltéis de alegría por ello porque yo no puedo permitirme estar triste mucho rato de corrido cuando cuando tenemos un templo que se constituye de los pasos de todos caminando con edoteja caminando desde los sistemas de referentes y de metáforas paradigmáticas que nos regala la Torah para poder hacer que todo sea bien para poder constituirnos en bien y en shalom en todos los mundos amigos gracias por acompañarme hasta aquí seguimos juntos con fuerza con ganas con mucha luz tomados de las manos desde el barco pirata shalom shalom buen viaje shalom shalom Gracias.